¡Suscríbete al canal! 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 No tengo ni idea, tío, de por qué tantos, ah, porque era Lucky, Gas, RZM, Sniper y Snake Tag, era por eso, ¿no? Madre mía, pues partidaza, eh, gente, MVP aquí, con 77.000 de daño, habrá caído muy bien en Surge, la verdad, así que hay rachas aquí, eh, sí que hay, así que perfecto, mirad, aquí estaban los 5, la verdad, todos aquí jugando, pues vamos a darle un par más, chavales, yo creo, bueno, un par más, quizás incluso 3, eh, de momento bien, pero como digo, gente, el mapa, el mapa, pero el que hace los mapas, ah, mira que hay mapas que están bien, pero últimamente hay algunos, tío, que parece, como he dicho en algún vídeo, que parece que los haga borracho, tío, porque hay un mapa que, ah, tío, le falta cosita, eh, pero bueno, es lo que hay, tío, es lo que hay, matchmaking instantáneo, vamos a darle, y aunque perdamos, yo lo voy a poner en las partidas, eh, esta la hemos ganado muy bien contra gente buena, puede ser que perdamos contra gente que ni conocemos, porque es normal, o sea, estamos aquí chileando, y al igual que es muy fácil ganar, es muy fácil también perder, y como digo, chavales, quizás me animo, ¿y qué pensáis dejármelo, hacérmelo saber, de si me pongo, yo estoy aquí contrando el medio, por si alguien se anima a pillar la pelota, ¿se anima? ¿no se anima? ¿vale? la pillamos, y para, para la izquierda que había uno que estaba ahí, yo voy a morir aquí, porque como veis, es que el cabrón que ha hecho este mapa, tío, ¿por qué pone un trozo de hielo inmenso en medio? pero que lo chulo que sería pasar por el medio, tío, y no por el lado, que encima el lado es todo a hierba, bueno, no sé, tío, bueno, es lo que hay, también no ha salido mal, porque tenemos aquí el nivel 2 ya, pero, hostias, sí que sale mal, sí, uf, porque la ha fallado, ¿eh? viene la tara por ahí, cuidado vale, la va a meter la tara por la izquierda, ¿eh? la tara va a matar a la Jessie, lo sabemos todos pero no, tío, no podemos pararlo, no tenemos básicos ahí, como veis, has metido gol ya a ellos, y esto pinta un poco feo, ¿eh? me vuelvo a quedar en medio esta vez, antes he ido yo muy por el lado, cargando un poquito tal, ahora me quiero caer un poco en medio, la verdad, quiero comentar un poco pero como veis ha salido bastante mal, ¿eh? ha salido bastante mal, no sé qué ha pasado, aquí, claro, aquí, 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 aquí le echas la culpa, tío, ojo vale vale, eh, cuidado, ¿eh? he gastado un gallepa nada, pues estamos aquí los tres aplotonados, es que es lo que tiene este mambo, ¿eh? muerto y encima el flamenco es un Mr. P que me lleva el cabrón, tío, y se la está pelando completamente, ¿eh? venga, flamenco, hasta luego venga, ahora yo, por bocas, que así me matan, ¿vale? cuidado que estamos remontando, ¿eh? me meto yo por el lado, gente, y se remó no se ha remontado nada, ¿eh? la maysia esa es buena, ¿vale? y la pelota yo, gente, vamos por el lateral izquierdo ahora, o sea, por arriba, perdón esto ya no es ningún lateral ni nada ojo, que así matamos ahí, hostias o sea, torreta que caiga ya, es que la jessie no está tan rota ya, es que no está ya rota aquí menos, ¿sabéis? la torreta cae en 0, tío eso cual, ¿eh? tío, doble kill no me jodáis bueno qué épico, ¿no, gente? qué épico, como diría de nueva, tío, qué épico siempre lo dice, lo malo que he gastado, nivel máximo y estoy ahora más corto de rango, tío se va a tirar el fang y no tengo ulti, ¿eh? ha muerto alguien ahí, cuidado esta es partida suya, ha muerto dos no, no llegamos, se han muerto todos por abajo, gente pues perdemos, ¿eh? la rachita de 3 que era ya casi qué pena, tío, me llevan estelar yo y no he hecho nada al principio, ¿eh? bueno, pues como veis, se ha perdido o sea, como veis, hay gente que ha hecho aquí 2-5 y Nova ha hecho un 0-5 aunque 40.000 de daño, que está muy bien pero claro, es que hemos perdido, tío, hemos perdido menos 12 copas, ¿eh? es lo que hay, chavales vamos a darle un par más, ahora sí y a lo mejor, gente, aprovecho, me hago una racha de 7, o sea, de 6, que es el máximo y ahí, quizás, juego 7 partidas con Doug y a ver si hay suerte y la caro todas y lo subo a rango 35 y también lo podría grabar para que veáis la reateada máxima que voy a hacer aunque quizás bueno, si es que en verdad este modo yo creo que es de los mejores, ¿no? bueno, eso no sé, ya veremos, gente, ya veremos gente, le damos un par más y lo dejamos por aquí no hacemos ningún corte, de momento creo que no he hecho ningún corte está buscando bastante rápido, la verdad joder, todo el mundo va con el Maisie fan, tío, como nosotros, ¿eh? pero qué cabrón es, tío, no hay nadie que se lo deje de hecho, creo que Mauro al principio no iba a la Maisie pero como nadie la llevaba en mi equipo ha dicho, tío, la ponemos porque es súper necesaria y, pues me vuelvo a quedar en medio porque no voy a ir por el lado cuando llevan dos, ojo perfecto es que ya veis, el medio qué cojones es, tío perfecto, doble kill aquí se la dejamos a Uriel por la izquierda yo creo que Uriel voy a marcar ahora me meto yo en medio, con mis huevazos no marca no pasa nada, gasta la ulti uff, cuidado vale me quedo aquí, al menos se me congela, ¿sabéis? vale vale tengo otra ulti, bien ¿qué está pasando? están todos muertos aquí, ¿eh? ¿vale? ¿vale? vale, no no me lo creo, la penal fan, tío todos muertos, están todos en el spawn están todos más jodidos ahora mismo mira el maro, mira el maro ya estaría, tío y tenemos encima nivel 3 otra vez me quedo otra vez en medio, controlando un poco no voy a hacer mucho daño esta partida pero, de hecho, me la juego intento meter... no, es que hay una tara con ulti, tío es que mira, la vuelta es lo mismo de antes, tío bueno, bueno, ¿qué counter lo hemos hecho ahí? yo estoy mortísimo pero, creo que Uriel puede marcar solo, ¿eh? ya está ¿o qué? ¿ojo? yo creo que sí, ¿eh? a lo mejor no, ¿eh? no, no va a hacer gol vale, me meto por el lado, gente, ahora sí ostia, cuidado, cuidado, cuidado que está aquí la huela no tengo ningún gadget me lo había pasado aquí la maesi vale, nivel 3 ahora sí tengo rango, ahora a ver qué hace Uriel con la ulti y ese grif debería caer le queda una balita o una balita otra vez maesi muerta un pase a Uriel ahí me vuelve a pasar qué buena ya estaría bueno, no la he pillado yo perfecto, gente pues buena partida esta esta ha sido como muy fácil no sé, depende de cada partida también que hay veces que a lo mejor mi equipo hace un montón por ejemplo, Nova ahora ha hecho un 7-0 y Maru un 9-1 claro, o sea, es que esta partida la he jugado yo súper bien y es que esta partida llevo a jugar Doug y quizás se ganaba igual, ¿eh? a lo mejor no porque la tara no le hubiera matado a nadie pero yo creo que sí la verdad ahora vamos a hacer la última gente yendo por algún lado pero arriba el arbusto o abajo con el surge y a ver qué tal siento que no podáis ver un personaje muy roto aquí por parte mía como si es la maesi o el fan pero me estoy reservando en verdad bueno, me había reservado el Edgar y el fan para jugarlos en un vídeo de hipercarga para jugarlo a fondo como hice con Crow pero Tetes los ha nerfeado, tío ha nerfeado la hipercarga y mi pregunta es ¿crees que aún así los traiga? yo creo que sí además los tengo 1200 a los dos los podría traer y la gente también jugaré un poco por mi cuenta para subir a las 93.000 copas y también hacer algún vídeo de lo que digo de hipercarga de fan Edgar sobre todo aunque Leon y Dina también tengo que hacerlo que esas están igual y también me molaría subir el dog al rango 35 porque es mi último brawler, tío ¿vale? vamos ahora sí que sí hacemos un corte con la última partida vale, gente cuidado que la última va a estar un poquito complicada tienen todos mucho rango el Stu Cordelius Bo un Colt pensaba que había una Piper también me he fumado un petardo de la hostia no hay ninguna Piper me cuelo si puedo me van a ver seguro con lo lento que voy o no o no estoy cota 3, eh y me la pedo completamente porque encima el fan de lejos no me ha hecho nada de daño hemos cargado el nivel 2 muy bien el Bo muerto el fan no lo matamos me mata el Stu ah, que pena yo iba a aguantar ahí aún así es gol, eh porque hemos reventado todo el mundo casi esa vez muy buena Flamen se ha metido ahí en medio con todos vamos a ir arriba otra vez con Flamen ahora el fan tendrá más cuidado porque sabe que no es por aquí el Stu se lo ha jugado demasiado que buena a Uriel la pelota está en medio como siempre que esta es que la pilla alguien ahí si me la pasa pues ya estaría, gente espero que os haya encantado muchísimo el vídeo dejamos por aquí hemos perdido una como habéis visto la hemos puesto igualmente y hemos ganado también a un equipo muy potente así que muy bien la verdad es todo bastante así rarete pero bueno ya sabéis que está muy bien mirad aquí el like de fuego gente espero que os haya encantado muchísimo el vídeo 5 contra 5 lo tenéis por aquí por si lo queréis jugar así que nada gente voy a jugar un poquito más para testearlo yo para ver cómo va ya veremos haremos también algún vídeo de 5 para 5 en otro mapa perdón en otro modo también porque pondrán yo creo que gemas que hay como 2 respawns de gemas también creo que pondrán destrucción o no sé ya veremos y nada gente me despido espero que lo hayáis gozado gente besazo nos vemos mañana con el siguiente vídeo y recordad también gente una cosita que nadie sabe tenéis en la tienda código guille vgx si lo queréis poner ponerlo eh porque si por lo que sea sois muy feos y queréis ser guapos ponerlo porque eso automáticamente hace que seáis guapísimos chavales nos vemos hasta luego